Solo en la Feria de Tlaxcala podrá encontrar todo un mosaico artesanal, cultural y gastronómico que posee la entidad, elaborado por sus propios creadores. Las nieves de limón se han convertido en una tradición en esta festividad, considerada la más grande del estado. Cada año durante el periodo de Feria, Blas Pichón llega desde su natal, Zacatelco, para refrescar el Día de los Visitantes Nacionales y Extranjeros. La verdad, tratemos de hacerlo un poco lo mejor para que se vaya con ese entusiasmo de comer y paladear una rica nieve hecha 100% natural. Con más de 15 años en este oficio, sus nieves siguen la tradición, hechas con frutas naturales, agregando otros ingredientes como chamoy o picante de acuerdo al gusto. Pues es la base principal, es nuestra fuente de trabajo para, vuelvo a repetir, para invitar a la gente que nos visita de otros estados a hacer un poco lo mejor para que prueben la nieve que nosotros preparamos. A partir del mediodía, Blas Pichón y su carrito de nieves los esperan en la Feria de Tlaxcala. Solo por 10 pesos podrá adquirir esta tradicional bebida, mientras recorre cada una de las áreas que ofrece el recinto ferial. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.